Durante su segunda visita a Acapulco en este año para supervisar la reconstrucción tras el paso del huracán Otis, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el desembarque de enseres junto a su gabinete federal y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. En el muelle de atraque de la decimosegunda región naval, el mandatario nacional atestiguó las condiciones perfectas del traslado de enseres para las y los damnificados de Acapulco y Coyuca. Durante esta operación que comenzó el día 22 de enero, se han trasladado y entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional para su distribución un total de 3,592 refrigeradores y 5,904 estufas. Hasta el momento se han efectuado cuatro viajes de los ocho programados. La Secretaría de Marina y Armada de México con los buques Usuma Cinta e Isla Tiburón han podido realizar estos traslados desde Lázaro Cárdenas, Michoacán y entregarlos de manera directa a la Secretaría de la Defensa Nacional. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.